bienvenidos a minecraft java edition gente hoy vamos a ir al servidor 2b 2t.org qué significa esto que este es el servidor más antiguo de minecraft un servidor anárquico un servidor muy difícil que pone a prueba todas tus habilidades en minecraft y hasta en hacks entrar a este servidor tomará un tiempo bastante grande a la hora de entrar nos dice abajo a la izquierda 2b 2t is full está lleno vale hay que esperar y hay 531 personas formadas para entrar tenemos que esperar nuestro turno después de 500 aunque 527 ahora así hasta llegar a cero y nos toque entrar estamos formados en una fila ahora sí que online todo ya es online estoy formado esperar a entrar esto me va a tomar bastante tiempo ya veremos cuánto nos toma para ustedes era un segundo regreso wow wow por fin después de cinco horas de espera cinco horas de espera por primera vez en mi vida estoy en el 2b 2t de minecraft java el server oficialmente más antiguo que hay increíble esto este es el spawn del 2b 2t veo un portal aquí ok aquí no hay que correr vale voy a explorar un poco el spawn igual me puedo suicidar para recuperar la comida ahorita y avanzar wow qué es esto tengo entendido que todo le muy mucha 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 parte o gran parte del techo del spawn está lleno de obsidiana ya que hay clanes en este servidor hay clanes donde se hacen guerras en este servidor se odian muchísimo quiero dar a entender que estoy en el 2b 2t este servidor es considerado el servidor más antiguo de minecraft el el servidor que más años tienen funcionamiento sin parar un servidor totalmente vanila este es el minecraft tal y como lo conocemos a quien entrado miles y miles y miles de jugadores hay algo que dicen que es súper difícil sobrevivir aquí no vamos a tener bloques de de madera no vamos a tener comida en muchísimos bloques a la redonda muchísimos muchísimos es de más está tan destruido esto que sobrevivir es casi imposible dicen ahora sí que en este server uno viene a probar sus habilidades de supervivencia vale lo mejor es irse por el nether obviamente ya que por el nether avanzamos ocho veces más rápido que por el overworld pero tengo mucha curiosidad de conocer el overworld pero igual este no es el caso mi misión el día de hoy en 2b 2t es sobrevivir es llegar a una zona donde yo pueda empezar una vida donde yo pueda empezar mi vida minecraftiana mira esas escaleras veo unas escaleras por allá solamente tengo curiosidad de ir a ver qué hay quiero decir que la mayoría un 90 por ciento de los jugadores en este servidor usan hacks vale usan hacks de todo de localización de hagas de lo que está no te imaginas usan hasta bots para construir eso eso que ven arriba se supone que hubo un clan que quiso marcar el spawner con miles y miles y miles de bloques de obsidiana generando una frase si esto lo vemos desde un mapa generaron un icono o un tipo logotipo que es de su clan es enorme es enorme si el lag cuidado con el lag es gigantesco es gigantesco ese logotipo por así decirlo vale y y la verdad que creo que estaban hablando que es imposible de quitar que es súper súper difícil que tardarías alrededor una sola persona según los cálculos por la obsidiana puesta una sola persona tardaría alrededor de dos años en quitar toda la obsidiana que hay aquí es una exageración en este servidor si algo vamos a encontrar son estructura que no puedo avanzar son estructuras súper exageradas son construcciones son cosas sumamente pero exageradas vámonos caer en el agua a ver nuevas recetas mira tu libro de recetas pero no tengo madera aquí el plan luego vamos a hablar sobre el tema de lo que la de la obsidiana el problema aquí es que si nos encontramos un jugador lo más probable es que nos mate no tenemos recursos no tenemos recursos no tenemos nada no veo ni un poco de madera no veo nada que podramos utilizar lo más bueno ok la cuidad con el lag lo más este lo mejor para transportarnos sería irnos por el nether vale voy a suicidarme para respawnear vale va donde estoy a no aquí es aquí es con f3 coordenadas guau 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 me trajo a coordenadas bastante lejos eh ok me trajo a coordenadas un poco lejanas recordar no es vamos a ver que nos encontramos por aquí veo varios portales mi misión o mi estrategia más 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 bien va a ser viajar por el nether y hasta llegar a una zona donde pueda sobrevivir vale esto es demasiado obsidiana loco esto está de locos loco vámonos al nether ojalá no me encuentra nadie sé que hay trampas de nether a ver recuerden esto es guau 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 Gente Lo quiere explotar Con el Ender Crystal Eso lo tocas y explota Como les decía Eso lo tocan y explota Aquí hay gente que te puede matar Tanto puedes encontrarte gente buena Que te ayude Que te de cosas Tanto te puedes encontrar gente mala que te va a matar Así que demasiado cuidado con eso Voy a tratar de sobrevivir Voy a tratar de Llegar a un lugar Vámonos Hay unos caminos Sé que hay unos caminos Están hechos aquí en el Nether Donde Puedes avanzar Y avanzar Y avanzar por el Nether Y a la hora de transportarnos al Overworld Encontrar algún tipo de lugar Donde haya comida Donde haya madera Donde podamos Ahora sí Que establecer Una civilización nueva Ya después conseguiremos Elitra Conseguiremos Todo Ya será diferente Planeo jugar en este servidor Un rato Quiero poner a prueba Mis habilidades del Minecraft La verdad que Esto es Esto es todo un desafío ¿Vale? Esto es todo un desafío Estar Sobrevivir en este servidor 2B2T El original El 2B2T De Minecraft Java Lo intentaré Pondré a prueba Te digo Todo lo que sé De Minecraft Y ya está Desearme suerte Apoyar este video Si es que Te gusta Te gustaría Que Que hiciera una serie aquí Que ese es mi plan Más o menos Armar como una Serie Ok Esto lo traspaso Ok Color What? Interesante Creo que voy por uno De los túneles ¿Vale? Estos túneles Son los que te sacan Al overworld Aquí vamos a ver Que están Spawneados Withers Esto es anárquico Aquí no hay reglas Aquí mata Aquí sobrevive El más fuerte Ahora sí Que sobrevive El más fuerte De De todos Wow Cuidado con el A Cuidado con el A Vamos a ver Mis cort Mis cort 4.73 Vamos Uy 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 Espérame Vamos positivo X Positivo X Voy para positivo X F3 Sé que dicen Que no muestres Tus coordenadas Porque después Gente va a ir A buscarte No sé qué No se preocupe Pero ahorita Estas coordenadas La verdad Que son un poco Sencillas Ya después Me moveré A lugares Muy lejos Tengo entendido Que hay todo Un comercio Hay todo Un comercio Aquí En vida O sea En 2B2T Si ahorita Yo tengo Dinero real Puedo ir Con clanes Que venden Kids Kids Donde Me van a vender Litras Con armadura Y todo encantado Y me van a vender Mil cosas Por dinero real O sea Aquí Hay un Mega negocio Esto es En serio Yo la verdad Quiero sobrevivir Bajo mis propios medios Hay gente Que se encuentra Bases Y hay mil cosas Y te las puedes llevar Porque no hay reglas ¿Vale? Yo espero Un día también Tener una base Y tenerla Muy bien escondida Muy lejos Yo sé de gente Que se va A 1 o 2 millones Un millón De lejos De bloques Y aquí Hay Hay muchas leyendas El famoso El Dorado Hay un lugar Que se llama El Dorado Donde Es una ciudad Llena de oro Es una isla Que hicieron de oro Hay muchos mitos Muchas leyendas Del 2B 2T Voy a seguir avanzando Y si encuentro Algo relevante Ahorita Se los cuento ¿Vale? Este camino Lo veo infinito Infinito Lolololololololol Tengo Tengo 10 minutos 10 minutos Avanzando Por aquí Y me rebase Una persona Corriendo Creo que Él trae Hacks No me hizo Nada Yo pensé Que me iba a matar O algo Me hemos agarrado A puños Yo si En un futuro Como todos Voy a tener que Instalarme Algún tipo Algún cliente Hack Así que Si tu conoces Alguno Y me lo Recomiendas Por favor Por favor De decírmelo En la Descripción Los primeros Días Voy a tratar De Rifa Wow No había visto Que se generaran Mobs Pinglings Los primeros Cada rato Cada rato A ver Tabulador Wow Un montón De gente Un montón De gente Yo voy a Seguir Avanzando Me encontré Unos Cuadros Mi primer Item En 2B2T Fueron Unos Marcos Marcos Curioso Quien lo iba a Decir Ahí hay Magmas Yo voy a Seguir Wow 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 Que es Esto Dice Flyclub Discord .gg Ahí está El Discord Friday El Viernes A las 7 Habrá Un club De Pelea A ver ¿Me llevo Esto? Ah Si Club De Pelea El Viernes Orale Aquí Hacen Wow Increíble Increíble What No Ah Tendría Que Irnos O Peleamos Con Él No Lo veo Mi Primera Pelea En serio No No Voy a volver A avanzar What The Fuck Oh Esta es la Parte de Arriba Que les Digo Esta Es La Parte Interesante Pues Voy a avanzar Por aquí Mejor Esto No Tiene Mucho Que lo Hicieron En Este Servidor La Verdad Si Que Es Para Creo Que Si Haces Un Mapa Del Spawn Vas A Poder Ver Una Era Una Era Como Un Logotipo Pero Creo Que Los Rivales Lo Rellenaron De Obsidiana Porque Era Imposible Quitarla Era Mejor Rellenar Que Quitar Y Lo Que Hicieron Fue Llenar Todo De Obsidiana Y Ahora Todo El Techo Del Del 2 2B2T Es Obsidiana Yo Voy A Estar Avanzando Por Aquí No No Tengo De Otra Vale Wow Tengo Avanzando Ya un Rato Vean Como Está Destruido Esto Por Ahí Se Puede Ver Toda La Destrucción Que Hay Loco A Ver Llegué A Un Límite Donde Ya No Hay Más Obsidiana Pero Prosigue Por Allá Yo Vi El Logotipo Este Y Es Como Una A Gigante Me Imagino Que Aquí Es Donde Despliega Un Brazo De La Así Que Voy A Seguir Para Allá Y Por Toda La Orilla Pero Todavía No Veo Tierra O Algo Donde Pueda Bajar Y Y Conseguir Un Poco De Materiales O Cosas Para Sobrevivir Voy A Avanzar Wow Esta es una Conecta Con una Montaña Gigante 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 Y No Se Que Sea Todo Ese Hielo Hay Aquí Todo Está Muy Extraño Da Miedo Da Miedo Aquí Termina Pero No Veo Agua Para Poder Caer No Se Si Al Romper Uno De Estos Se Genere Agua No Si No Tendría Que Regresar A Donde Estaba La Bajada De La Pirámide Si No Encuentro Un Lugar Con Agua Donde Caer Voy A Estar Revisando Ya Encontré Un Poco De Agua Ahí Voy A Buscar Donde Es Exactamente La Posición Para Tirarme Wow No Voy a Bajar Por Ahí Se Me Acaba De Generar Esa Estructura Voy a Bajar Por La Estructura Vale A ver Aquí Me Encuentro Con Un Portal Mejor Me Voy a Meter Por El Portal Voy a Seguir Avanzando Por El Nether Interesante Esto Interesante Va Por Aquí Wow Deja Encuentro Un Camino Curioso Volví A llegar Al lugar Donde Me Mataron Ahí Está Lo De Club De La Pelea Pues No Se Para Que Los Quito Solamente Por Traer Algo En El Invento No Estaba Sprinteando Que No Me De Hambre Un Pollo Un Pollo What Tengo Mi Primera Comida Estas Me Gustan Voy Llevar Varios Perdón Para Llevar Publicidad Amigos Aquí Fue Donde Me Mató Este Ratón Voy A Seguir Avanzando A Ver Que Más Me Encuentro A A Ver Estoy Ya A Cinco Mil Bloques Vale Lo Que Significa Que Si Ahorita Me Transporto En Un Portal Al Overworld Me Iré A 40 Mil Porque Lo Multiplicamos Por 8 En El Overworld Ya Estaríamos A 40 Mil Bloques De Distancia Así Que Pues Yo Creo Que Es Suficiente Distancia Para Encontrar Algo No Voy a Buscar Un Portal Próximo Portal Que No Vea Sospechoso Porque Si Es Un Portal Muy Bonito Lo Más Probable Es Que Haya Una Trampa Del Otro Lado Así Que Tengo Que Tener Mucho Cuidado Vale Voy a Buscar Un Portal Aquí Tengo Tengo Uno Esperemos Que No Hice Una Trampa Por Favor Eh Aquí Hay Madera Vamos Por Allá Por Favor Por Favor Que No Hice Una Trampa Wow Lol Lol Veo algo Ahí Una Casa Que Dices What Que Es Esto Que A Ver Eh Dice Tengo Gracias Por Los Melones Aquí Había Melones Ya No Hay Melón Plantado Tal Fecha Ya No Hay Nada Un Horno Dos De Carbón No 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 Ok 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 Pues Aquí Ya Hay Madera Eh Esto Era Una Casa La Petaron Wow Está Nevando Más Voy a Conseguir Madera Mi Primer Bloque De Madera De Un Árbol Natural En Minecraft 2b2t Vale Vale Ahí Está Nuevas Recetas Perfecto Gente Yo Aquí Me Despido Este Ya Logramos Pasar Lo Difícil Duré Bastante Obviamente Se los Recorte A ustedes En El Video Si Quieres Un Segundo Capítulo Del 2b2t De Minecraft Java Este Es El Servidor Más Viejo Que Hay Deja Tu Like Decírmelo En Los Comentarios Me Gustaría La Verdad Me Me Agrada Mucho Esta Es Una Nueva Experiencia Es Un Nuevo Reto Si No Tienes Le Pusieron Una Flor Ok Este Es Un Nuevo Reto Esto Es Algo Que Se Viene Un Poco Difícil Pero Sé Que Puedo Y Me Gustaría Igual Buscar Un Clan Alguna Vez Y Unirme A Ellos Y Ir A Eventos Eventos Que Aquí Hacen Como Que Peleas Y Bodas Y No Se Que Tanto Entrar A Una Guerra Me Entra Aquí Para Que No Me Vayan A Matar O Algo Ya Me Conecto Otro Día Y Haré Otro Capítulo Yo Creo Comida Alguna Sugerencia Para Hacer Comida Yo Creo Que Plantar Nos Tomaría Bastante Tiempo Esperar A Que Crezcan Pero Plantar Y Avanzar O Encontrar Mar Y Avanzar Con Un Barco No Lo Sé Yo Me Despido Aquí Aquí Me Quincy Quincy Bye Bye Chau 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 Chau